Comenzamos el programa del día de hoy hablando de política institucional de la mano de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, FEMEBA, acompañando el 75 aniversario de la fundación de esta destacada institución médico provincial. Para hablar de este tema y conocer las funciones y alcances de la Federación Médica, me acompaña aquí en el estudio el doctor Liberto Castila, vicepresidente de FEMEBA. Doctor. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría, en principio, compartir con la audiencia para que, más allá de la comunidad médica, que la Federación está más que instalada, que este es un programa que va a todo el país y que la población conozca cuál es la organización institucional de FEMEBA, que tiene varias secretarías con distintas funciones. Primero, esta es una institución civil sin fines de lucro, de afiliación voluntaria, es decir, no es una institución de ley. En la Provincia de Buenos Aires, años posteriores a que se fundara la Federación Médica, la Federación colaboró para crear el Colegio de Médicos y después la Caja de Médicos. Esas sí son instituciones de ley y son instituciones obligatorias. Cada uno con funciones distintas a las nuestras. Las nuestras, los estatutos iniciales y los actuales, son muy claros respecto a la necesidad que tienen los médicos de agruparse y constituir una institución para defender todos los intereses de los médicos, ya sean laborales como profesionales, es decir, hasta el tema de sus capacitaciones. Entendamos que del 42 ahora la cosa ha cambiado mucho desde el punto de vista médico. Si pensamos que en el año 42 recién estábamos hablando de la penicilina y hoy estamos hablando ya de nanotecnología, que es estar hablando de cosas impensadas en esas épocas. Todos esos cambios han traído cambios en la institución también y en los propios profesionales, con los cuales la institución se tuvo que ir adaptando y adecuando a las necesidades de la sociedad desde el punto de vista médico, pero sobre todo a los requerimientos de los médicos. La actuación también importante tuvo que ver de FEMEBA cuando aparece la obra social provincial IOMA. En el momento que aparece IOMA, FEMEBA fue directamente prestadora desde el mismo momento que se fundó y se creó IOMA. Es decir que llevamos una punta de años juntos, con vicisitudes, con cosas, con roces, con alegría. Es importante a través de todo el trabajo porque no solamente realizan capacitación médica a través de la Fundación FEMEBA, que es una fundación excelente también de mucho tiempo de trayectoria, que realiza cursos incluso por e-learning a distintos países, no solamente en Argentina, sino también en España, con un excelente programa para la violencia contra los médicos, que sé que ahora se ha tratado en el Senado y se va a declarar este día, digamos, especial para la no violencia sanitaria. Y esta es una gestión a través de este programa de la doctora María Verónica Schiavina, que integra la mesa directiva de FEMEBA. De estas cosas de la violencia ni la pensaban los médicos fundadores en el año 42. Esta es una situación que no es exclusiva del área médica, sabemos todos el nivel de agresividad y violencia que hay cada día más en la sociedad. Pero ha ido apareciendo realmente cada vez en forma más significativa, sobre todo en las áreas hospitalarias. Y el lunes, sí, el lunes pasado en el Congreso de la Nación, se presentó hacia la población un anteproyecto declarando el día de la no violencia relacionado a un médico que fue asesinado en Cutralcó hace unos años, en donde en realidad se buscó esa figura porque realmente es una situación que está vinculada también a la justicia. Estaba la señora presente que es médica también. Y la verdad que por un lado era la alegría de querer presentar algo así, pero también la tristeza de ver a alguien que perdió a su marido y que lo perdió en una situación de locura y de estupidez de un grupo de dos o tres jóvenes donde la droga tiene su principal acción, tenía. Y prácticamente han sido absueltos, es decir, porque eran menores en ese momento. Sí, exacto. Recuerdo el tema y la verdad que un tema muy doloroso, pero qué bueno que la experiencia siempre de las malas experiencias, se logra sacar cosas positivas para la sociedad y se está a punto de lograr que se declare el día de la no violencia y que va a llevar el nombre de este médico que me parece también una excelente gestión. Algo también que me parece importante destacar es que la FEMEVA está vinculada a distintos organismos nacionales e internacionales, fundamentalmente todo lo que está relacionado con la calidad de atención al paciente a través de la CITCAMI y del SENAS y también de organismos internacionales. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, el tema de calidad es un tema que es el desafío que viene. Es decir, todavía la Argentina hablar de calidad es incipiente, pero realmente el desafío que van a tener las entidades médicas y que van a tener los sanitaristas y vamos a tener los sanatorios es realmente empezar a hablar de calidad. Calidad que no va solamente de la mano del accionar médico, sino a veces va de la mano de cuidar al paciente. Porque no es fácil proteger al paciente cuando está adentro de una institución. Y a veces no se toman todas las medidas necesarias para eso. Y poner al paciente y a la familia, como estuvimos acompañando al doctor Laguía, que es de la Secretaría de Actividades Culturales, Científicas y Deportivas de la Federación, miembro de la Mesa Directiva, en una jornada junto al SACAS, que se hablaba de distintas instituciones, abrieron debate, a poder poner al paciente y a su familia en el centro de la escena, volver a esa situación. Sí, que es un poco volver al origen y a la raíz de la atención médica. De la medicina. De la medicina. Es decir, poner la figura del paciente adelante de todo. Por supuesto. Es decir, lo que pasa es que con el correr de los años ha habido una prevalencia vendida a todos, no solamente a nosotros, sino a la población, sobre la tecnología. Y no toda la tecnología es suficiente. Por supuesto. Una sobrevaluación, digamos, de la tecnología. De ninguna manera la estoy descartando. Yo soy producto de la tecnología, tengo un triple bypass y tengo una neurisma de aorta, así que estoy acá gracias a la tecnología. Pero lo que digo es que la palabra, ponerle el oído al paciente, a la familia, todo eso hay que tratar de volver a recuperarlo. Es muy importante. Quiero hacer una observación. Bueno, dentro de nuestras preparaciones nosotros tenemos uno de los cursos más jerarquizados que es el de cuidados paliativos. Y en ese curso se privilegia la atención al paciente, no solamente la médica, sino la prestarle atención al paciente y a su familia. Exacto, desde un punto de vista interdisciplinario, que inclusive contiene también un acompañamiento hasta espiritual. Realmente es excelente y se puede visitar a través de la plataforma de la Fundación Femeba para poder conocer estos cursos y este programa de cuidados paliativos que realmente es excelente. Hoy por hoy la medicina paliativa está tomando otra mirada también porque antes se acostumbraba a pensar que la medicina paliativa era acompañar el final de la vida de un paciente. Y hoy por hoy tiene una visión mucho más humanista que tiene que ver con la calidad de vida del enfermo crónico. Es decir, pasar esa enfermedad y transcurrir esa enfermedad y su grupo familiar de la mejor manera posible y con un concepto más pro vida que acompañar a la muerte, ¿no? Por supuesto. En ese sentido nosotros ya llevamos casi, más o menos, 25 años en el tema, junto con la gente que está en este momento, porque ellos llevaron adelante todo el proyecto. Y la verdad que creo que lo están redescubriendo en los últimos años. O por lo menos se les está dando el lugar que corresponde, es decir, pensándolo como vos lo decís, tanto en el ambiente médico, porque los primeros que tratábamos de dejar de lado los cuidados paliativos éramos los médicos. Hoy creo que los médicos le estamos dando la jerarquía que le corresponde y también el área sanitaria. En el área sanitaria uno va viendo que de a poco en los hospitales van apareciendo servicios de cuidados paliativos, con lo cual, bueno, uno se pone realmente contento de que eso, en lo cual uno soñó a principios de la década del 90, uno lo está viendo que se va cristalizando de a poco. Ahora vamos a llegar a un momento un poco más emotivo que tiene que ver con el 75 aniversario de FEMEBA. Y en cuatro minutos y un poquito más se cuenta brevemente su historia y realmente me parece digno de compartirlo con el público. Si a usted le parece, lo vamos a compartir. Te parece bárbaro, está muy lindo. Vamos ahora mismo, señor director, si tenemos las imágenes. FEMEBA En el año 1942, en el seno de la provincia de Buenos Aires, nacía FEMEBA. Con el objetivo fundamental de mejorar el ejercicio de la profesión médica, así como sus relaciones con el Estado y con la sociedad, un grupo de médicos se comprometió con su presente y con el futuro para dejar de actuar aisladamente. Los objetivos originarios fueron la defensa de los intereses médicos, la ética profesional, la participación en el gobierno de la sanidad pública, el fomento del espíritu de solidaridad, la unión de entidades afines. Muchos objetivos cumplidos y otros que continúan más vigentes que nunca. En este sentido, se puede destacar la firma de convenios con numerosas obras sociales, como el convenio con el IOMA, que desde 1959 garantiza la prestación de asistencia médica a todos sus afiliados en la provincia de Buenos Aires. En estas décadas de trabajo, se han logrado muchos objetivos y FEMEBA siempre ha trabajado para estar a la vanguardia. FEMEBA es una institución médico gremial de afiliación voluntaria y sin fines de lucro, que nuclea entidades primarias con jurisdicción en 120 de los 135 municipios de la provincia. FEMEBA fue la primera entidad médica en desarrollar un sistema de autorización, gestión de atención y prácticas a través de diferentes plataformas. Hoy cuenta con una plataforma virtual web denominada FOL2, que facilita el acceso online a distintas transacciones y consultas, además de contar con una aplicación móvil para tal fin. En el año 2016, se puso en marcha el programa LAZOS, pensado y creado para afianzar y profundizar las relaciones institucionales entre la Federación y sus médicos. El objetivo es llegar poco a poco a todos los consultorios, para conocer las necesidades y realidades de los médicos federados. La Federación está desarrollando el Centro de Simulación Médica, único en el país, destinado a entrenar y mejorar el desempeño de los médicos, contando con un espacio de excelencia, con las mejores tecnologías y las últimas técnicas. FEMEBA cuenta también con su propia fundación, promoviendo el desarrollo científico y la educación continua, desarrollando actividades docentes de investigación y de extensión, dirigidas tanto a profesionales médicos como a personal no médico dedicado a la salud. La fundación cuenta a su vez con una comisión de bioética, un área de farmacología y terapéutica, un foro de la salud, el programa argentino de medicina paliativa y la editorial FEMEBA. El instituto brinda diversos cursos y especializaciones en temáticas de absoluta vigencia para el sistema de salud, cuidados paliativos, formación para dirigentes y líderes en el ámbito de la salud, entre muchos otros temas de gran interés. FEMEBA es una institución única dentro del país, por la calidad de sus profesionales, por sus objetivos, sus logros y sus desafíos. Su misión sigue siendo trabajar para mejorar la actividad de los médicos, valorizar el nuevo rol de la mujer, la incorporación de jóvenes profesionales junto a la modernización de procesos de gestión. Estas han sido algunas de las claves en el desarrollo de un modelo de institución que busca cada día superarse en un complejo siglo XXI y cuyos valores y principios la definen, impulsan y protegen para construir un mejor futuro médico.